De Jaime Ross Sacando en el cuervo al bulto con argumentos profundos Dignos de un dale y dama y aún seguís con la cama Tan fría como un difunto cuando sos interrogado Sobre tu estado civil no sabes lo que decir Si soltero o divorciado Los viernes día sagrado salís a romper la noche Diez litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas A ver lo que se levanta para poner digno broche Talán de perfil mediano que te haces en centro casa Cuando al mostrador llegas con tu paso de verano Lo que vos soñías hermano es difícil de encontrar Sé que esperaba de bancar la soledad del domingo Y que el fútbol y los bingos comienzan a no alcanzar Es verdad que los amigos Son lo más grande del mundo Y también que en lo profundo de tu alma Estás conmigo Escucha lo que te digo Métetelo en la cabeza No se borra esa tristeza Subiéndote cualquier tren Te hace falta una mujer En lugar de mil princesas No pienses que es un consejo Que te voy a enseñar yo Estoy mucho peor que vos Mis recuerdos son aniejos Busca de frente al espejo En el botiquín del baño El frasco del desengaño Ya no tiene más pastillas Jugate, hazela sencilla Este puede ser tu año Bésala como sabes Regalate la poesía De vivir en compañía de la mujer Que querés Convéncete que podés No te vayas a Sevilla Que vas a perder la silla Que vas a perder la silla Y la alegría más bonita Que encontrar la bombachita Colgando de la canilla Bésala como sabes Regalate la poesía De vivir en compañía de la mujer Que querés Convéncete que podés No te vayas a Sevilla Que vas a perder la silla Y la alegría más bonita De encontrar la bombachita Colgando de la canilla